¿Cuál es la idea de la complejidad para poder abordar muchos, si no es que todos, la mayoría de los problemas de la ciudad? Es muy útil. La idea de la complejidad, o si se quiere, la metodología, las aproximaciones de complejidad, en donde diversas disciplinas que tienen que ver o que han estudiado el fenómeno urbano desde muy distintas ópticas, tendrían que conjugar sus saberes, conjugar su manera de abordar ese tema con la idea de formular una sola explicación, un solo discurso, como se dice ahora. Pienso que de esa forma tendríamos respuestas mucho más afortunadas que las que tenemos actualmente.